Esa impresión, yo no sé si queréis llegar, digamos, a trasladar también esas historias que a veces a lo mejor para el visitante pueden ser, no sé si demasiado, ¿no? Como en esta transición que estamos hablando, para que permee, digamos, el mensaje. Sí, yo creo que realmente la exposición te permite tener un acercamiento a una realidad oculta. O sea, se te acerca a la violencia colonial, a la violencia racial, pero desde la idea, digamos, o la construcción y cómo ha sido visualizada por este relato de la belleza de las nuevas arcades, ¿no? Porque en un momento, tú puedes de alguna manera, en alguna de las obras, no percibir directamente la relación con el colonialismo. Pero te acercas a la cartela y entiendes mucho por qué esa obra está presente ahí. Creo que es un acercamiento muy pedagógico que realizamos en la construcción. O sea, me cago en decir que está prohibido aparcar en un lado y en el otro. Aparte, el dinero de tráfico te denuncian. Entonces, una manera visitando la institución y la última parte es una parte de una forma de cómo se ha ido transformando la representación de las personas, en este caso personas negras, ¿no? Como eso es importante también para que la gente vaya de alguna manera cercanos y viendo cómo va transformándose la historia y todavía las cosas que quedan pendientes. Habéis tenido que escribir mucho, como estáis hablando mucho de esas cartelas, de ese trabajo de reescribir o de transformar la historia tal como la conocemos y sobre todo la de algunos cuadros. Y yo no sé qué lecturas os han acompañado o marcado durante este camino. ¡gracias! Y yo no sé quizás me juntou el